Un saludo a todos los amigos y fans de la página de Hardworking Urban Blog. Hoy estamos recorriendo un mercado tradicional aquí en México. Uno de los más antiguos, el mercado del Parral, que se encuentra en la 11 Sur, esquina con, me parece que es la 7 y la 5 Poniente. Y bueno, es un mercado muy clásico de aquí de México, donde podemos encontrar un montón de frutas, un montón de verduras, vean qué frescas están todas, pero también podemos encontrar comida tradicional, comida súper deliciosa que está hecha por manos mexicanas y vean qué deliciosos se ven esos guisados. La gastronomía en México es patrimonio de la humanidad intangible. Entonces chequen aquí todas estas hierbas, todas las frutas, todas las verduras. Y bueno, aquí la gente siempre viene a comprar pues su comida de la semana, su comida del día. Y vean el tamaño de estos melones, súper gigantes, están bien grandes. Tenemos también bananas, plátanos, tenemos también tiendas con semillas, con legumbres. Y bueno, pues los invitamos a conocer este mercado, Mercado del Parral. Más de 50 años, yo creo que más de 100 este mercado debe tener. Es uno de los más antiguos de la ciudad de Puebla y bueno, pues es muy bonito venir aquí y comprarle a todas estas personas porque así impulsamos la economía local de muchos pequeños empresarios que además tienen productos súper frescos, súper buenos. Así que ya saben amigos, díganos en los comentarios cuál es el mercado que está más cerca de tu casa. ¿En tu casa hay mercados o ya nada más hay supermercados? Y bueno, ¿qué es lo que más te gusta de los mercados? Y bueno, pues ya saben que aquí también pueden encontrar a las Semitas Omar. Las mejores Semitas de todo Puebla, sin duda alguna. Y bueno, chequen en nuestros videos el video que le hicimos a Semitas Omar. Chequen nuestro canal de YouTube, suscríbanse. Y recuerden que los mejores stickers están en los mejores lugares. Y no dejen de seguir la página para descubrir más lugares increíbles como el Mercado del Parral aquí en Puebla. Ya saben amigos, denle like, compartan, estamos en contacto.